El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 25 de febrero, conmemoramos a la Beata María Ludovica de Angelis, nacida el 24 de octubre del año 1880 en Italia, en San Gregorio, pueblo de los Abruzos, no lejano de la ciudad de Laquila. Sor María Ludovica de Angelis, con su llegada, había culmado de alegría a sus padres, quienes en la misma tarde del día del nacimiento, en la fuente bautismal, habían elegido para su primogénita el nombre de Antonina. Con el correr de los años, en contacto con la naturaleza y la dura vida del campo, la niña, crecida, abierta, trabajadora y ricamente sensible, se había transformado en una joven fuerte y al mismo tiempo, delicada, activa y reservada, como toda la gente de aquella espléndida tierra. El 7 de diciembre del mismo año del nacimiento de Antonina, fallecía en Sabona una hermana, que había optado dar plenitud a la propia vida, siguiendo las huellas de aquel que dijo, sean misericordiosos como es misericordioso el Padre, todo cuanto hagan a uno solo de estos hermanos míos, a mí lo hacen. Era Santa María José Farrosello, la cual dio vida en Sabona, en el año 1837, al Instituto de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, una familia religiosa que caminaba por los senderos del mundo, proponiendo con la fuerza del ejemplo, el mismo ideal a muchas jóvenes. Antonina sentía en su corazón que sus sueños se encontraban eco, en los sueños que habían sido los de la madre Rossello. Ingresó con las Hijas de la Misericordia, el día 14 de noviembre del año 1904, en la vestición religiosa, toma el nombre de Sor María Ludovica, y tres años después de su ingreso, el 14 de noviembre del año 1907, zarpa hacia Buenos Aires, donde arriba el 4 de diciembre sucesivo. Desde ese momento, se da en ella un florecer ininterrumpido, de humildes gestos silenciosos, en una entrega discreta y emprendedora. Nuestra Santa de este día, no posee una gran cultura, al contrario, sin embargo, es increíble cuanto logra realizar, ante los ojos asombrados de quienes la circundan, y, si su castellano es simpáticamente italianizado, con algún toque pintoresco de abrucerse, no le cuesta entender ni hacerse entender. No formula programas ni estrategias, pero se dona con todo el alma. El Hospital de Niños, al cual es enviada, y que inmediatamente adopta como familia suya, la ve primero, solicita cocinera, luego, convertida en responsable de la comunidad, infatigable ángel custodio de la obra, que en torno a ella, se transforma gradualmente en familia, unida por un único bien, el bien de los niños. Serena, activa, decidida, audaz en las iniciativas, fuerte en las pruebas y enfermedades, y con la inseparable corona del Santo Rosario entre las manos, la mirada y el corazón en Dios, y la infaltable sonrisa en los ojos, Sor Ludovica llega a ser, sin saberlo ella misma, a través de su ilimitada bondad, incansable instrumento de misericordia, para que a todos llegue claro el mensaje del amor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Único programa expresamente formulado, es la frase recurrente, hacer el bien a todos, no importa a quién, y se realiza así, con subvenciones, que sólo el cielo sabe cómo, nuestra santa, consigue obtener salas de cirugía, salas para los pequeños yacentes, nuevas maquinarias, un edificio en Mar del Plata, destinado a la convalescencia de los niños, una capilla, convertida hoy en parroquia, y una continua bendición, para que sus protegidos tuviesen siempre, alimento genuino. Durante 54 años, Sor Ludovica será amiga y confidente, consejera y madre, guía y consuelo, de cientos y cientos de personas, de toda condición social. El día 25 de febrero de 1962, concluye su camino terrenal, pero quienes permanecen, todo el personal médico en particular, no olvidan, y el hospital de niños, asume el nombre de, Hospital Superiora Ludovica. También en este día, la iglesia nos recuerda, a San Valerio, San Calisto Caravario, San Néstor de Majido, Santa Aldetrudis.